Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que uno a veces YouTube te recomiende mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante. Bueno, tenemos más noticias del cine, porque colisionando dio muchas noticias en el sub directo y bueno vamos a comentar sobre la promoción de la película de Cinepoles o Cinemers, pero vamos a ver qué me respondió. En México no, todavía no. Dice, juega Fran, ¿va a salir algo de El Señor de los Anillos? ¿Película animada? No sé amigo, de hecho ni sabía que va a haber algo de película animada de El Señor de los Anillos, pero ya sabes que en cuanto sepa, pues ya. Bueno, así que los voy a tener informado de su canal de YouTube, obviamente te le daré créditos, obviamente si yo tené la filtración, si él me la haya enviado o no él lo comé en su canal de YouTube, obviamente le voy a dar créditos. Así que recuerda que si vos querés estar colisionando, también mi canal, ayúdame a llegar a esos 7000 suscriptores y veo en un próximo video, bye bye. Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa. Y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la graciosa. Para toda mi seguidora, ¿cómo te gusta?